La Comisión de Seguridad Vial de la Capital informa que este viernes 23 de diciembre se cerrarán algunos tramos de Malecón y avenidas aledañas con motivo al concierto de la Agrupación Habana de Primera. A partir de la una de la tarde y hasta que concluya la actividad se interrumpirá la circulación vial en la avenida Malecón en ambos sentidos, en el tramo comprendidos de la calle G hasta Peñapobre, Marina desde Jovellar hasta Malecón, así como la calle 23 desde la calle O hasta Malecón. La Comisión indica que como vías alternativas los conductores podrán utilizar Calzada de Infanta, San Lázaro, 25, 23 desde Calle O hasta G, Línea, Sanja, Reina y Salvador Allende.